Bueno, venimos de la ciudad de Aguilares, la ciudad de las avenidas de San Miguel de Tucumán, bueno, provincia de Tucumán. Bueno, y siempre elegimos acá venir a Santa María porque nos gusta, nos gusta el clima, la gente, el paisaje, nos gusta mucho. También, bueno, adquirimos un terreno ya cerca de San José, en San José precisamente, y bueno, y de a poco vamos haciendo para poder venir a disfrutar más el clima de esta provincia que nos gusta mucho la familia. ¿Se enamoraron de Santa María? Obvio, obvio, toda la familia, no tan solo yo, sino mi esposo, mi hijo también. ¿Hace cuántos años vienen a Santa María? Y estamos más o menos cinco años, seis años seguidos que venimos, sí. Vemos que compraron aceite, verdura para cocinar hoy seguramente. ¿Cómo encontraron los precios? Y es igual, muy bien, digamos, en comparación de los precios que estamos comprando allá en Aguilares, están casi igual. ¿Cómo encontraron las instalaciones del camping este año? Bien, hoy, dos días de lluvias que fueron terribles las tormentas, pero bien, se sobrellevó la situación. ¿Pudieron disfrutar del festival? Sí, nos mojamos mucho el sábado, pero bueno, bien, pero ahí sí se abusaron los vendedores, 500 pesos un paraguas, 100 pesos las capitas, todas esas cosas que, bueno, que uno como turista viene desprovisto de todas esas cosas. Uno, como nunca llueve para esta zona, bueno, llueve, pero no como ha llovido el sábado, digamos, esperábamos que no, nosotros esperábamos que no, pensábamos que no iba a llover el sábado, pero ha sido torrencial la lluvia, y bueno, nos mojamos muchísimo, y por esa razón, bueno. Pero a pesar de eso, ¿cómo la están pasando en estos días? Bien, 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 excelente, muy lindo. Ayer ha venido mi hija, y festejamos acá el cumpleaños de mi nieto, en el esquincho, de las instalaciones de acá, del camping municipal, que siempre nos reciben bien, además ya casi nos hicimos amigos con el señor Nico, encargado, muy bien, muy amable, muy gentil, para recibirnos siempre, así que, este, bien. ¿Qué le parecieron los precios que se están cobrando por carpa, por vehículos? Bien, bien, están manteniendo los precios, comparación de otros campings, que nos comentaron chicos de acá, en otros campings, porque nosotros siempre venimos a este, así que a comparación de otros, mucho más económico este siempre. Bueno, a seguir disfrutando entonces de Santa María, ¿hasta cuándo se quedan? Hasta el jueves, posiblemente. ¿Desde dónde venís y desde cuándo estás acá en Santa María? Y nosotros venimos desde Tucumán, y estamos desde el martes, y bueno, buscando un lugar tranquilo, que para mí esto es lo mejor, tranquilo y seguro, es más, trajimos las bicicletas por el tema de que vemos que es seguro, los chicos andan en las bicicletas, la tranquilidad y el clima, el clima, escapamos del calor de Tucumán, sí. Sobre todo por eso eligen venirse a esta parte. Sí, sobre todo por eso, escapándose del calor y buscando la tranquilidad. ¿Qué te parecieron los precios y las instalaciones sobre todo del camping? Con respecto al precio del camping me pareció muy bien, muy bien, muy bien, muy buen servicio, muy accesible, comparado con otros campings, estamos lejos, o sea, es accesible para que uno pueda venir a visitar, porque en otras partes con los precios te corre, por ejemplo, Tafí del Valle es muy caro. ¿Y en cuánto a estos dos días de lluvia la padeciste? Sí, pero uno viene sabiendo que se enfrenta a todo eso, si venimos en carpa, bueno, estamos preparados para eso. ¿Pudiste ir al Yocabín? No, lo escuchamos de acá, lo escuchamos de acá, siempre venimos y lo escuchamos, fuimos a ver las pruebas de sonido, todo eso, estaba muy bueno. ¿Qué es lo que más te gusta disfrutar cuando venís a Santa María? El clima y, como le decía, el tema de la seguridad, de poder andar tranquilo y, bueno, los paisajes, hermosos. ¿Salís a recorrer los paisajes así que tiene Santa María? Sí, salimos, recorrimos todos los paisajes, como andamos en vehículo podemos recorrer. ¿Hace cuántos años estás viniendo a Santa María? Y hace como ocho años, por ahí nos vamos de vacaciones a otro lugar, pero Santa María es infaltable, por lo menos una semana. ¿Siempre sos de venir en enero o puede ser también febrero? No, siempre en enero, siempre en enero, fines de enero. Bueno, la mejor de la suerte, ojalá sigas disfrutando, ¿hasta cuándo te quedás? Y posiblemente hasta el viernes, hasta el viernes nos quedamos.